Bueno, ¿cómo te llamas? Samuel. ¿Samuel qué? Samuel Mayor. Cuéntanos, Samuel, estamos aquí en una carrera de minimotos. Cuéntanos cómo es tu moto, a ver. Azul o Lili. 6,2. ¿De 6,2? ¿De las grandes? Sí. No, de las pequeñas. Pepeñitas, pero ahí de 4,2 también, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo es el circuito, cómo... Pues, como... a ver. Cuando vas montada en la moto, ¿cómo tienes que hacer aquí? Con postura. Llegas a la primera curva y ¿qué haces? ¿Reduces? ¿Quieres más marcha, lo que haces? No, reduzo. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo vas por ahí? Cuando voy por ahí, freno un poco y luego cojo la curva y acelero. Aceleras, ¿y cuál es el sitio en el que más se puede correr? En esta recta y en esa de ahí. Y luego en el campeonato, ¿cómo vas tú? El campeonato... ¿de puntos? Sí. No sé. No sé. ¿No sabés para allá cómo vas? No, no sé. Vale, vale. Y cuando seas mayor, ¿qué piloto te gustaría ser? Eh... Marquez. Marquez. Muy bien.